He tenido un sueño. I had a dream. You were a child when I last saw you. Habréis de estar a la altura de la misión que se os encomienza. Desearé mucho en ti. Me faltan las fuerzas. ¿Habéis sido feliz alguna vez? Más feliz de lo que nunca imaginé. ¿Qué es lo que tanto tenéis? Sois tan hermosa. ¡No te veo! ¿Ves lo que me quedo con? Aliviame entonces el luto que llena mi corazón. Verme sola y... ¡Ya no estar sola! I see my sister is unhappy. Vite que Catalina pueda conocer la paz y la aventura. I'm counting you. Más feliz de estar a la vida, lo que tantos dicen. Harry, tell me what my fate shall be. Henry! Don't lie. Princess Summertime. You've always wanted me. I don't love you. I don't love you. ¿Qué destino me guarda? Nunca olvidé. Todo mi afán será ser tan buena esposa y soberana como vos. Rey de Francia, nuestro aliado. No rendiré pleitesía a los enemigos de Castilla. Te sacataré mis decisiones y me perderéis para siempre. ¡Abrid los ojos! ¿Quieren separarme de vos? No daré un paso a la chenar y de mi esposo ni un sol. ¡Vuestro amor está enfermido! Sale fuerte. Juana se ha perdido, ¿sabes? Todo lo hago por vuestro bien. No la veréis. ¿No creéis que haya alguna espera? La Ops of Spain and England. ¿Cuándo partir a Inglaterra? ¿Recordad siempre quién sois? ¡I'm Princess of Spain! ¡Vuestro amor, Catalina! En honor de vuestra desamorada Castilla. ¡And I am named ambassador to England! ¡I never knew who I was! ¡Y el frío de Nazca! ¡Catherine, I will wait as you are! ¿De dónde nace esa rabia? Dicen que pronto morirá. ¿Mentís? Más segura será mi muerte si me quedo aquí sabiendo el trance por el que está pasando. ¡I am, Isabel! ¡No! ¡Almigo! De mi soledad. I will not be that bitter. Felipe está con ella. Seguid los pasos de Felipe y mandadme cartas a diario contándome que dice que... Ya lo suena. I see his majesty's bastard son is made at all. You don't give me what I need. I try, Henry. Es porque me he moridado. Perdóname. He died in my arms. ¡Wow! Es una niña. And by God's grace, boys will fall. No hay diablo se la lleve. No hay diablo. Mary is the pearl of my world. Os dije que os daría un barón. Dios bendice esta familia. Poca misericordia reserva al Señor para nuestra exilio. Voy a proclamar de ley de Castilla. Yo reinaré un día en Castilla. Digo el día que os elegí como madre de mis hijos. It's been cast for the start. We are equal. Unreged of evil. Vete. I'm a my wife. Tengo por vuestra tía. Una reina es intocable. Virgatía. Para agafar my family here. Somos familia, Hannah. Tomé como esposa a una loca. No entraré ahí. Solo cabe encerrarla. La mujer que tenéis es la que vos misma desvierta. Do not fear to love you. I don't see my future anymore. Más vale doblegarse que acabar tronchando. Aunque haya de perder la vida, jamás perdere la dignidad ni pecaré. Come back to me. My heart apes me thought of you too much. I've come to say goodbye. It did not even say goodbye. You think it's nothing to go back to bed with your wife. I'm a poor woman and a stranger. All out of your dominion. It's so you know. I tell me she is innocent. You're no longer who you accept this. But in Castilla, la reina soy yo. Yo soy el rey de Castilla. I'm the king of Castilla. Do you like the house of God? A place apropiado para una farsa? To God, I commit my God. You're the king of the command that you all have usurped. I've kept me isolated because of my own control. Your husband, your father and my brother. Perhaps if you find a field of guilt without your honor. Para ser un buen rey, no es necesario ser un buen padre. Que bien se ve que es un padre o hija. Que no haya un buen respeto de que una madre sienta por sus hijos. O tu no me ni meas. Si, no, no es un macho. Nariz de feo, no me. Tuvisteis hijos, pero jamás cuestéis madre. Mis hijos no me necesitan. En nada les tiro. Tenerlo solo me ha separado el feliz. No placerá en una cortexta. Jamás me separaréis de él. Mi hijo se desvive por mi cuenta. ¿No puedo transformar a mi propio hijo? No vais a ser un gran padre de Catarina. Estoy segura. En la tierra tenemos una voz. También hay una voz. No, 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 no. Me siento que es todo. She's also a men's sleep for her. No, 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 no. No, 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 no. Nuestro recuerdo era para lito hacerme calma. Siempre ser así. I don't know how it can change. Oírme. Ahora que otros puedan descansar. Nada me placería más que abrazarlas por última vez. We will be lucky. No, no.